El gobernador de Puebla, Antonio Gali, invitó a todos los poblanos a ser un estado de igualdad social, sin importar raza, edad, posición económica, religión o nivel educativo. En este sentido, mencionó que en su gobierno está comprometido en apoyar a cada sector de la sociedad poblana en los diversos rubros que sean necesarios para una vida digna y segura. Asimismo, informó que continúan los trabajos de apoyo a las familias poblanas, así como niños y niñas que se encuentran sin hogar y se resguardan en el desarrollo integral de la familia, DIF.